Esta Navidad, voy a Del Río, ¿qué te traigo? Llegó la Navidad y con ella la oportunidad de regalar más sonrisas y tratar de ser mejores. Es el tiempo ideal para multiplicar las buenas acciones, compartir en familia y tomarse ese cafecito con los buenos amigos. Esta Navidad, antes de ir a Del Río, pregunta, voy a Del Río, ¿qué te traigo? Del Río. Para el día de mañana, al momento los vientos solamente en 9 kilómetros por hora y durante la tarde alcanzamos una temperatura máxima en los 21 grados y una mínima en 5 grados centígrados. Por otra parte, los vientos nos marcaron solamente ráfagas de 15 a 25 kilómetros por hora, esto ya durante la tarde, durante las primeras horas del día, vientos completamente ligeros. Y es aquí cuando nos damos cuenta que el factor viento empieza a hacer presencia nuevamente para los próximos días. Y hay que tomar en cuenta este dato porque no solamente es probabilidad de precipitación y fuertes vientos lo que tenemos en toda la frontera norte. Esto se debe a un sistema frontal que viene siendo el número 19, que viene afectando especialmente todo el norte de México. Y todavía viene acompañada de la masa de aire polar que impulsaba al frente frío número 18. Ahora sí le voy a presentar el pronóstico para los próximos tres días, tomando en cuenta la probabilidad de precipitación que se viene a reflejar para mañana miércoles, ya mitad de semana, está en un 70%, especialmente durante las primeras horas del día. Y manteniéndose esta probabilidad hasta las 20 horas, posteriormente empieza a descender ligeramente, pero la vemos reflejada todavía para este jueves en un 50%, marcándonos tormentas matinales. Hay que tomar en cuenta que este pronóstico tiende a variar bastante, sobre todo ante la probabilidad de precipitaciones y el transcurso de las horas. Ya para este viernes solamente un 20% en la probabilidad de precipitación, la cual se viene a reflejar de igual manera por la mañana. Solamente un 20%, pero eso sí, nos enfocamos bastante en las temperaturas, una temperatura máxima que nuevamente vuelve a descender, alcanzando los 13 grados centígrados y una mínima de 4 grados. Condiciones similares para este jueves, marcándonos solamente una mínima de 2 grados centígrados y para este viernes en 12 grados como máxima, una mínima en 1 grado. Tomando en cuenta aquí la probabilidad en que la temperatura tienda a descender aún más debido al frente frío número 19 y la sensación térmica que se encuentre por debajo de los 0 grados. Otro factor aparte de la precipitación, como ya le comenté hace un momento, es la probabilidad de los fuertes vientos. Para el día de mañana, vientos que pueden alcanzar ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora o bien ráfagas ocasionales que superen los 45 kilómetros. Es para este jueves cuando seguimos manteniendo vientos ligeros durante la mañana y por la tarde nuevamente tienden a aumentar hasta alcanzar 30 kilómetros por hora. Y para este viernes ráfagas de 15 a 25 kilómetros. Especialmente hay que poner mucha atención ante los avisos que suele emitir Protección Civil ante el factor viento para el día de mañana, ya que esos pueden alcanzar ráfagas que superen los 45 kilómetros por hora. De igual manera, saludamos con gusto a nuestros amigos del Paso, Texas, que ya al momento marca su termómetro una temperatura en los 55 grados Fahrenheit y una mínima en 8 millas por hora. De igual manera, tenemos una temperatura durante esta tarde que llegó a los 69 grados Fahrenheit y la nubosidad se empieza a hacer presente. Y es que para el día de mañana tenemos probabilidades de precipitaciones que al igual que en Ciudad Juárez alcanzarían el 70% durante la mañana y hasta las 20 horas. Posteriormente esta probabilidad empieza a descender, pero es para este jueves cuando la probabilidad solamente nos marcaría un 20% en lluvias matinales. Situación similar para este viernes alcanzando un 30%. Jueves y viernes son lluvias matinales y para este miércoles ya mitad de semana las precipitaciones se harían presentes durante todo el día, variando según las zonas en las que nos encontremos. De igual manera, en la temperatura máxima esta empieza a descender. Para el día de mañana una máxima en los 53, la mínima solamente en 38, pero eso sí, los vientos en 30 millas por hora. Especialmente por la mañana es cuando los vientos empiezan a ser presentes. Ya para este jueves una máxima en los 54, la mínima en los 36 y para este viernes ya inicio de fin de semana, el último de este 2018, una máxima de 52, la mínima en 33. Este ha sido el informe climatológico para toda la franja fronteriza. No hay que olvidarnos de que ya estamos en el frente frío número 19 y es por ello este descenso en las temperaturas. Recuerda cuidar de sus niños y adultos mayores evitando los cambios bruscos en las temperaturas. Que pase una excelente noche, pero antes le quiero recordar que este tiempo de alegría del río sea tu mejor aliado. Recuerda que en del río encontrarás esos pequeños detalles que generan grandes sonrisas. Esta temporada multiplica las buenas acciones, esta navidad antes de ir a del río pregunta, voy a del río, ¿qué te traigo? Que pase una excelente noche, mi nombre es Angélica de Aro.